lo más importante de todo. Y no como una especie de palmarés histórico. Quiero poner en claro lo que dijiste ayer. A vos nadie te pidió, independiente, que hagas esta gestión, pero lo que dijiste es que no tendrías problema en hacerla. No, no, no tengo ningún problema. Yo, como he hecho para otros equipos, y si puedo dar una mano, la haré con Independiente, sin lugar a dudas. Sería un honor si me lo pide la gente y la directiva del club. Y obviamente lo que quieren tiene sustento. Sin lugar a dudas, me encantaría poder hacerlo. Siempre puedo dar una mano, y más en algo que realmente es algo que tiene un lugar ganado el club, pero más que feliz de poder hacerlo, sin lugar a dudas. Diego, para despedirte, después de la reunión que vos tuviste, y en base a la experiencia a nivel deportivo que tenés, y también, bueno, la experiencia a nivel internacional. Quiero preguntarte si notaste que los dirigentes independientes realmente están interesados en armar esta secretaría técnica, que cuando te fueron a buscar con esta propuesta es porque realmente ellos buscaban crear este departamento deportivo, entendiendo la necesidad de tal vez tener un manager, de asesorarse. ¿Cómo los viste a ellos? Porque, a ver, por más que vos hayas dicho que no, bueno, el mundo independiente sigue, y evidentemente también necesita de alguien que los asesore. ¿Vos cómo los notaste a ellos? No, sí, ellos, sin lugar a dudas, que estaban en busca de eso, ¿no? De un manager deportivo. Después, digo, la verdad que después, yo justo tuve varios viajes ahora, y no estuve muy al tanto de todas las noticias de los caminos que van a seguir, después que yo dije que no, pero la verdad que sí, la intención de ellos era de tener gente que tenga más conocimiento sobre el área profesional, y obviamente apoyarse en ellos, sin lugar a dudas. ¿Y tu carrera? ¿Cómo sigue? ¿Hay algún sondeo? ¿Era verdad eso de que había algo de Peñarol, de Europa, nada? No, nada, nada, no, no, no. Fui a hacer unas cosas por embajador de Villarreal y la Liga de España, y ahora justo estuve, eso fue en Estados Unidos, Miami, el fin de semana pasado, el otro hace dos fines de semana, ahora estuve por un premio que me entregaron en Marca, por mi trayectoria, y después sigo haciendo un poco de todo, viajando, haciendo cosas personales también, y nada, trabajando, sí, armando el cuerpo técnico, armando no, armando más o menos todo lo que son los roles, y bueno, las ideas de lo que a nosotros nos gustaría hacer como cuerpo técnico, y analizar cosas, y bueno, en eso lo estamos haciendo, pero oferta concreta no tengo ninguna. ¿Te gustaría dirigir en Argentina? ¿Cómo? ¿Te gustaría dirigir en Argentina, Diego? Sí, sin lugar a dudas que sí, es un tremendo país, y hay grandísimos equipos, sin lugar a dudas que si toque elegir, me encantaría poder dirigir en Independiente. Bueno, Diego, te mandamos un abrazo grande, la verdad que queríamos también nosotros despejar algunas dudas, escuchar de tu boca también estas declaraciones, y bueno, a ver, tal vez en algún momento la vida de Diego Forlani Independiente se vuelva a cruzar, como lo fue en aquel debut, y como, bueno, tantas veces hubo, por lo menos de parte de Independiente, la intención o el amague, y después no se terminó dando, pero evidentemente los goles son recuerdos, y muchas veces también eso trae a la buena memoria del público. Te mandamos un abrazo grande. No, no, gracias a ustedes, y bueno, la verdad que sí, me encantaría, no fue fácil, porque sé que, obviamente, que el hecho de que haya dicho que no, obviamente que mucha gente se puede llegar a molestar como se molestaron antes, con cosas que en realidad no habían pasado, y, pero bueno, yo tampoco quería que eso sea una condición para mí aceptar el cargo y dejar a la gente contenta, es decir, yo quiero estar en un rol que realmente lo siente y quiera, y realmente pueda, no es que no me sienta capaz de poder hacerlo en ese cargo, sin lugar a dudas que sí, pero digo, no es lo que hoy siento y tengo más ganas de estar como entrenador, y sé que si tengo la oportunidad, y si tengo las condiciones como para poder hacerlo, para poder hacerlo e ir agarrando experiencia, quién sabe si el día de mañana, si los quiere, puedo tener la oportunidad de hacerlo como entrenador, y poder disfrutar con la gente. Te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Dale, abrazo. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Diego Forlán.